El Triángulo del Dragón 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 Las cosas ocurridas en el lugar guardan una pauta común de comportamiento. En muchos casos nada anormal precede a la tragedia, pero en ocasiones, antes de la desaparición se han registrado sensibles alteraciones en la comunicación por radio al tiempo que se gestaban bruscos cambios en las condiciones climáticas. Este hecho ha servido para que se procuren asociar estas desapariciones a una suerte de violento fenómeno natural desconocido. El Triángulo del Dragón El Triángulo del Dragón ha sido cuna de leyendas de todo tipo. Antiguamente se asociaban las desapariciones a una suerte de dragones que emergían desde las profundidades más avisales aquí que en ningún otro lugar. Se registran cotas de hasta 10 kilómetros de profundidad y además allí se produce el fenómeno de los tsunamis, las gigantescas olas que se generan tras las erupciones de volcanes submarinos. No son especialmente elevadas pero miden hasta 300 kilómetros de longitud y se desplazan a una velocidad de 1000 kilómetros a la hora. Su aparición viene preferida de un trueno, sepulta bajo la ola todo aquello que encuentra a su paso. Sin embargo los tsunamis no explican todas las desapariciones, especialmente las de aviones que se producen a veces a varios kilómetros de altitud. Tampoco justifican las desapariciones de algunas embarcaciones que se producen en situaciones de calma total. Un buen ejemplo de ello es lo ocurrido con el buque Bergaiste en 1975. Iban a bordo 30 personas, dos sobrevivieron. Gracias a ello supimos que en un momento determinado, sin que nada hiciera prever que sucediera algo anormal, una especie de agujero negro se abrió en la superficie del mar. En ese instante el océano absorbió la embarcación, inexplicable, y como este, otro centenar de sucesos. Sin lugar a dudas, el Triángulo del Dragón nada tiene que envidiar al de las Bermudas.